¿Qué es las bibliotecas nacionales? Las bibliotecas nacionales son las instituciones responsables de preservar el conocimiento en cada uno de los países. A través de la legislación de depósito legal, todas las personas, todos los productores de conocimiento, deben depositar en las bibliotecas aquello que producen. Esto significa que esta generación inmensa de conocimiento se guarda, se conserva en estas instituciones y se puede transmitir. Es fundamental para la identidad cultural de los países que esto se produzca, porque sin esto los países se quedan sin identidad. No son capaces de guardar la memoria, no son capaces de guardar las ideas. Y si las ideas no se guardan y no se asimilan, no se conocen, no se mejoran. Conservar el saber, permitir su accesibilidad, su utilización, permitir el aprendizaje y, por lo tanto, la mejora de las personas, es la manera de que las sociedades avancen. Y en esto las bibliotecas nacionales tienen una misión histórica que cumplir. Y en esto, la Biblioteca Nacional de España es la misión que cumple desde hace más de 300 años. El real decreto de depósito legal de las publicaciones en línea habilita a los centros de conservación de las comunidades autónomas y a la Biblioteca Nacional de España a recolectar sitios web con documentación patrimonial nacional y a depositar otro tipo de documentos que no están libremente recuperables en la web, como libros electrónicos y revistas electrónicas. En este campo, la Biblioteca Nacional lleva recolectando la web española desde el año 2009 y tiene ya un considerable archivo web con recolecciones masivas del dominio.es, ocho en concreto, que se han hecho desde el año 2009 a 2013, y varias recolecciones selectivas sobre distintos eventos que han tenido lugar en España, como la muerte de Adolfo Suárez, la abdicación de Juan Carlos I, la proclamación de Felipe VI, las elecciones europeas de 2014 y, más recientemente, las elecciones locales y autonómicas que se han celebrado en España. Los archivos web se forman a partir de un robot recolector de un software especializado que barre la web y guarda toda la información que encuentra. Todos los enlaces los sigue como si fuera un usuario que navega por la web y va guardando toda la información. De esta manera, podemos guardar toda la documentación que hay en línea y mostrarse luego al usuario que puede investigar y buscar en ellas, como si la web estuviera viva aunque esas webs hayan desaparecido. De esta manera, podemos la presentar la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!